Bienvenido, en e-Trony Shop te ofrecemos las siguientes garantías. Impresionante historial con más de 13.500 operaciones. Satisfacción total, 100% de calificaciones positivas. Galardonados con la prestigiosa medalla Mercado Líder Platinum. 12 meses de garantía contra cualquier defecto de fabricación. Programa de protección al comprador de Mercado Libre contra cualquier fraude. Somos usuarios certificados por Mercado Libre, tu compra es libre de riesgo. Te invitamos a que comprobes la experiencia de nuestros compradores leyendo sus comentarios. Esperamos tu oferta e-Trony Shop.